¡Ey! Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal Akin the Gamer y vamos a continuar con un nuevo gameplay de Minecraft Oscillage si os acordáis lo dejamos por aquí en la zona número 5 y completamos el pullet número 1 y el pullet número 2 así que nos toca el 5.3, ¿vale? Vamos allá a ver qué tal salen estos pullets el pullet se llama All Splits, ¿vale? Es extraño como, ¿no? Como los colores grises, ¿no? Parece que aquí hay una especie de laberinto vale, pues el laberinto es básicamente esta es la maqueta de lo que tenemos más adelante supongo que esta es la entrada blanca, esta es la entrada gris y esta es la entrada negra y habrá que buscar un camino para los dos, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar, si fuera el blanco podría empezar por aquí podría empezar por aquí, pero aquí me quedaría encerrado podría girar hacia la izquierda, podría ir por aquí vale, por aquí podría continuar, por aquí podría salir vale, este sería el camino del blanco y si fuera negro podría ir por aquí pero si os fijáis, el único camino para nuestro amigo al negro es el único camino para el negro es justamente este de aquí, ¿no? esta puerta, esta puerta gris entonces el negro tiene que pasar por aquí y tiene que pasar por aquí no, tiene que pasar por aquí esto se convierte en negro, esto se convierte en negro y esto se convierte en negro aquí hay un problema no, no hay ningún problema porque el blanco pasaría por aquí en medio y ahora aquí cruzaríamos al revés cruzaríamos hacia allá y hacia allá y el blanco iría simplemente por en medio hasta aquí y una vez aquí giraría hacia la derecha y hasta el final, ¿vale? muy sencillo, ahora mismo somos el negro ahí está el blanco y haríamos esto vamos por aquí cruzamos 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 no, esto es gris cruzamos 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 y ya estamos en el final y el blanco sería por aquí en mitad ¿vale? por aquí en medio cruzamos 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 y hacia la derecha volvemos a cruzar y aquí estamos muy original muy original sí señor se abre la puerta y hemos completado este puzzle muy sencillo además vale parece que me va un poco regular el minecraft ¿vale? me va un poquito regular el mapa no sé si si es por los comandos si no pero bueno espero que vaya todo bien y voy a mirar una cosa digo no vaya que tenga esto configurado de otra forma no está bien configurado vale true ¿vale? simetría verdadera se llama es el 4.4 no es 5.4 perdón y aquí tenemos la forma es grace no grace ¿vale? y bueno yo soy inglés no es necesario ¿no? no es culpa suya es que es inglés entonces nos lo está diciendo a propósito ¿no? grace no 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 la otra gris ¿no? o algo así gris vale a ver cómo lo hacemos por ahí podemos pasar así que podemos ir por aquí vamos a ver si podemos cruzar sí y esta es la puerta de salida ¿vale? aparentemente por aquí no podemos hacer nada creo que es el negro el que se tiene que quedar en el interruptor porque aquí hay un cristal blanco vamos a ver qué sucede vamos a ver que no quiero liarla mucho vale vale estamos aquí y por aquí aparentemente no podemos hacer nada ¿podemos seguir subiendo? no ¿aquí podemos hacer algo? la pregunta vamos a mirar mejor porque parece que no podemos hacer nada aquí empezamos por aquí no podemos subir hay un bloque y medio ah vale podemos subir hasta allá arriba del todo de hecho yo creo que lo podemos hacer y lo vamos a hacer no me he equivocado es que me va un poco mal los comandos van mal y van como lentos entonces toca reiniciar esto el blanco somos nosotros el blanco va aquí hay que darle al interruptor vale no hace falta sube solo vamos a ver si subimos hasta arriba va como más lento parece vale estamos aquí arriba aquí colocamos los bloques y aquí necesitamos ser del otro color para poder bajar porque somos blanco entonces tenemos que reiniciar por aquí tiene que ir el negro por aquí tiene que ir el negro vamos a ver que es lo que ocurre no termino de ver el puzzle la verdad no termino de verlo vamos a coger al negro y vamos a subir hoy me va particularmente lento el mapa no sé por qué no sé si por la versión porque es la versión 1.9.2 no sé si eso da problemas de todas formas es muy es muy raro todo ¿veis? me va más lento de lo normal vale cruzamos ahora podemos bajar por aquí vale ¿y dónde está la gracia? la gracia es que tengo que pasar por aquí con el blanco vale estoy en el aire vale ahora ah mira por aquí hay otro camino ¿lo veis? vale 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 el blanco tiene que ir por ese camino vamos a ver lo que hay por aquí el blanco que somos nosotros tiene que quedarse aquí ahora el negro sigue subiendo no la he liado porque es que además no puedo saltar desde allí vamos a ver vamos a reaparecer el problema es que no podemos subir los dos a la vez y yo desde aquí no puedo llegar hasta aquí ¿lo veis? me caigo entonces ¿para qué me sirve estar aquí? es que no lo que no veo yo esto parece un parece un camino de vuelta ¿verdad? pero no parece que por aquí tenga que subir yo es que creo que no puedo cruzar vale ¿me he matado? vale vale vamos a ver voy a mirar que hay por ese camino ¿vale? aunque no tenga que cruzar pero bueno voy a mirar lo que hay vale vamos a cruzar con el blanco vale y es el negro el que tiene que cruzar ahora vale 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 lo he entendido pero claro el negro el negro ya no puede subirse aquí ¿entendéis? o si espera y podemos llegar hasta ahí arriba si podemos ¿veis? esta es la trampa porque si te crees que te tienes que quedar aquí no puedes porque tocas con el techo ¿vale? la clave es que desde el botón desde aquel botón que está más elevado podéis llegar a los dos bloques ahora yo bajo por aquí y al bajar por aquí con el rojo permito el paso del blanco dejas la caja y hemos completado el puzlet va más lento de lo normal no sé por qué vale completamos y completamos perfecto tenemos la caja efectivamente y ya nos dejamos caer por aquí perfecto uno y el otro genial pues estamos completando los puzlets bastante rápido y pasamos al siguiente puzlet muy bien lo noto como que los comandos actúan un poco más lento de lo normal no sé por qué pero bueno ya sé intentaré arreglarlo para el próximo día ahora vamos aquí número 5 vamos a ver puente de tres partes parece esto es para observar ojo que ahí abajo tenemos un camino de bajada tenemos que hacer un puente y la pista es que hay tres partes es un poco raro todo parece que se puede hacer un puente por aquí abajo porque fijaros ese bloque y por abajo va el blanco entonces como para abajo va el blanco quien pase por arriba va a ser el blanco para enlazar los colores como aquí yo no puedo saltar voy a tocarlo y voy a tocarlo y vuelvo creo que es la clave para que el negro pueda pasar por aquí arriba la verdad es que aquí lo que veo yo vamos a ver el negro es el único que puede pasar por aquí lo que voy a hacer es hacer una pequeña bajada pero quien va por abajo es el blanco en teoría vale esto ya se ha pintado ya se ha pintado y ahora yo tengo que encontrar la forma de llegar hasta ese punto no puedo saltar pero yo creo que corriendo llego a ver no me he matado vale 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 entonces yo creo que el negro tiene que bajar y después subir vamos a ver si así funciona vale hacemos esto tocamos aquí no ahí lo he hecho mal es difícil es difícil ahora mismo me va con un poquito de lag no sé por qué y esto me da problemas vale ya está tocado vale ahora cambiamos y el negro tiene que bajar y volver a subir para colocar los bloques de manera que pueda bajar por aquí el blanco por ejemplo son tres de altura pues dejando uno dejando este bloque debería ser capaz de bajar el blanco y ahora yo subo pero está la pared y me mata me mate vamos a intentarlo yo creo que la clave es esa vale por abajo tiene que ir el blanco entonces hago esto ahora por aquí tiene que ir el negro y el negro va a bajar dos pero no voy a poder saltar hasta allí creo no puedo no puedo porque son dos de alto lo que hay ahora mismo y tropezaría con la pared si no puedo volver creo que me he equivocado en algo bueno vamos a seguir con el blanco ahora con el blanco me dejo caer por aquí ¿veis? y paso por aquí y aquí por lo menos voy a poder ver no sé si tengo que ir por aquí arriba o ir por abajo la verdad no tengo ni idea aquí es que no consigo nada ¿no? si voy por aquí puede ser que me haya equivocado de sitio vale lo puedo pintar de blanco ahí lo he liado vamos a observar mejor la parte final del puzzle eso lo pinto de blanco ¿lo veis? y de ahí puedo saltar al final del puzzle o puedo subir por aquí lo mismo me da y el negro se tiene que quedar aquí arriba entonces la dificultad está en bajar con el blanco para que yo pueda bajar con el blanco tengo que hacer bajar esto más es un poco complicado la verdad muy complicado vamos a ver vale ¿vale? y ¿cómo lo hacemos? es la gran pregunta ¿cómo lo hacemos? fijaros que por aquí vamos a ver parece que por aquí se puede subir ¿verdad? es que tengo que bajar eso tengo que bajarlo y necesito al negro pero necesito bajarlo dos bloques es que no llego si lo bajo un solo bloque lo suyo es que se quite ¿veis? y saltar es que con esta con esta distancia no me me doy y aquí no puedo porque está está la pared ¿lo veis? no puedo es que me da miedo es que si se baja no voy a poder subir no ya no puedo y ahora ¿qué hago? ¿qué hago? es la gran pregunta ¿no? ¿qué hago? ¿por qué no puedo subir? no puedo subir no puedo subir es que estoy pensando y digo no puedo subir pero realmente me interesa subir no es que no puedo bajar de un puente a otro porque está también a más de tres bloques de altura está a cuatro muy complicado ¿eh? muy complicado ahora puedo subir pero es que me voy a aplastar no entiendo para qué sirve este bloque verde la verdad es que no no puedo hacer nada digo sin verlo ¿eh? no veo cómo puedo bajar con el blanco esto tiene que servir para algo es muy raro es que me resulta tan raro a ver si es que hay algún punto que no estoy viendo o algo aquí por ahí iba a decir aquí por saltar con el negro eso estaba pensando yo no 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 me he matado pero hay que reiniciar el puzlet vale ya está ya está pintado ahora vamos con el negro y con el negro ahí puedo saltar al siguiente bloque me parece o no sí debería de poder saltar ¿eh? vale ¿y por qué no no pinta esto? vale no me pinta ¿veis? que no pinta hacia ninguna dirección es un poco problemático porque además no puedo saltar me pone que estoy en el aire vale soy estúpido soy muy estúpido vamos a ver no lo veo ¿eh? ahora mismo no veo este puzlet no sé por qué creo que es como lo estaba haciendo yo es encontrar la manera de bajar con el con el blanco vamos a ver si aquí vale vamos a ver si ahora puedo bajar no no me he matado pero yo no sé si esto esto es correcto ¿no? ahora continuamos cuidado que deja de formarse vale podemos subir por aquí o subir por aquí vamos a subir por aquí mismo vale estamos aquí arriba y ahora aquí la clave es ¿puedo saltar? es un bloque de alto a lo mejor es un problema básicamente lo que tengo que hacer es seguir generando el puente no me he matado tampoco pero claro yo aquí ya no puedo hacer nada ¿entendéis? la he liado bastante lo que vamos a hacer es continuar con el siguiente puzlet y luego continuamos ¿vale? luego volvemos y lo hacemos es el puzlet 5.5 y lo vamos a dejar de hecho por aquí ¿vale? porque me va mal tengo la sensación de que no me va muy bien muy fluido el puzlet el mapa y lo vamos a dejar justo por aquí si os ha gustado el gameplay like si no dislike y hasta el próximo vídeo y lo vamos a dejar